¿Qué verbo usamos en inglés para recordar algo? ¿Y qué verbo usamos para hacernos acordar o hacernos recordar algo? Remember significa recordar, acordarse de algo. Remind significa hacer acordar. ¿Sí? Vamos a ver. En el caso de remember, podemos decir, por ejemplo, I remember that day. Yo recuerdo ese día. I remember what happened that day. Recuerdo lo que pasó ese día. Puedo decir, I remember doing something. Recuerdo hacer algo. I remember going to that concert. Recuerdo haber ido, oír a ese concierto. Puedo decir, remember to lock the door when you leave the house. Recordar o recuerda cerrar la puerta cuando te vayas. Pero no podemos decir, oh, you remember me. Me haces acordar. No. Para decir eso, vamos a decir, remind. You remind me of a person I met years ago. Me haces acordar a una persona que conocí hace muchos años. ¿All right? Es decir, hay una clara diferencia entre remember y remind. Remind me to do that. Haceme acordar que termine con eso, por ejemplo. Esa estructura ahí estaría bien. ¿All right? Entonces, vamos a tratar de no mezclarlos y de no usar remember para todo. Tanto para recordar como para hacer acordar porque son cosas distintas. Remember solamente recuerda. Remind hace recordar. Okay.